¡Me salteis en chicos y encantado! Me voy a ver aquí con vosotros una vez más Hoy nos toca defender Así que vamos para allá Con las defensas Me gustaría probar a un personaje que No ha estado jugando Creo que no he jugado con ella Diría que no, creo que no he jugado con Tracer Ni con un support, como no hay eres de apoyo vamos a coger A ver si, vamos allá Vale Os voy a enseñar de que va este personaje Este personaje puede tepearse a cualquiera Con el shift, vale, lo veis Puede luchar el shift para moverse A la persona que esté más cercana Con la más cercana incluso puedo ir a por aquella Si le consigo ver A ver si le consigo ver, ahí voy Lo veis, vale Con el botón derecho le doy daño Con el izquierdo le doy Vida Y con el 2 sacamos una pistola Que no está, realmente está preciosa la pistola Vale, y vamos para allá Vale Vale, vamos a curar Cuidado Vale Vale Ah Que me ha pegado un cholazo Que bien, no Esto está, está genial O sea, como veis chicos Una vez más En cuanto muero automáticamente ya puede empezar a pillar Es sistemático O sea Mi personaje Mi yo Hace de 5 de todos O sea, what the fuck Porque cada vez que muero pasa lo mismo En fin Vale, están todos en crítico Vale, vamos para allá ¿Cómo? ¿Cómo? What? O sea, al curar Me elevo con las alas Lo que ha provocado que me haya helado What the fuck Gente What the fuck O sea Lo Lo Mi habilidad definitiva se está cargando La ayuda ya está Me vendría bien algo de ayuda El dragón devore a mis enemigos Esto sí que es quedarse frío El dragón devore a mis enemigos Vale, últimamente no tenemos buenas partidas De hecho estoy continuando la partida que perdimos ayer ¿Sabes? La segunda partida Y parece que no funciona No sé muy bien por qué Pero Vamos, venga Aguantadlo Por Dios Aguantadlo Aguantadlo Vale, vamos a curar a este Ah, que lo han pillado Me lo han pillado El punto Estoy flipando Esa Widowmaker Estoy flipando Esa Widowmaker Vale Daño intensificado Los héroes nunca mueren Ya puedes Tienen un teletransportador en alguna parte Yo te voy a Voy a bloquearlos Voy a bloquearlos Haz curativo conectado ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale, curamos Estoy concentradísimo, gente Perfecto ¡Oh! ¡No! Me pica hasta la cabeza la tensión Ese agullo me que me está haciendo la vida imposible Madre mía ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Nadie puede escapar de mi vida Ya estás listo para causar daño Estoy contigo Haz curativo activado ¡Qué buena es! ¿Te encuentras mejor? ¡Necesito sanación! ¡El poder del sonido! ¡El poder del sonido! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Estoy concentradísimo, gente Lo siento ¡Kill this Widowmaker! 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 Ya estás listo para causar daño. Actuativo activado. Me vendría bien algo de ayuda. Los héroes nunca mueren. ¡Come back, come back, please! Estoy concentradísimo, gente. O sea... Y se lo va a matar a mí, ¿sabes? No me jodas, no me jodas, no me jodas. No, 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 no. ¿Qué me está pasando justo al final? ¿Hemos ganado? ¡Sí, señor! Vamos allá. Primera partida con support. Realmente diréis... Hemos hecho nuevo, vaya mierda. Realmente no. Hemos hecho una muy buena sanación. Y hemos salvado de una partida muy grande. Vamos para allá, chicos. Bien, 15 segundos. ¿Esto habrá que cortarlo? Que no, mira, sigo explicando. ¿De qué se basa este personaje? Este personaje se basa en... Bueno, es un support que tiene, como veis, unas bolas. Esas bolas pueden atacar. Y, de hecho, imbuye una especie de pegata, una especie de dot al rival, ¿vale? Que lo que hace es que le baja la defensa. De hecho, le puedes quitar mucho más, tanto tú como tus aliados. Y, de hecho, él pega bastante, ¿vale? Como veis, pega unas bolas y está guapísimo. Está guapísimo. Muy, muy guapo este personaje. Sí, señor. ¡Sí, señor! Está muy, muy guapo, tíos. Y ahora, fijaos, con el botón derecho, cargáis todas y... Guapísimo. Ah, sí, mira, este es el icono del jugador que tengo. Vale. Esto de Blizzard es increíble, tío. ¡Vamos por allá! ¡Uh-oh! ¡Hay un bastión! ¡No me habéis dado cuenta! Vale. Como hay un bastión, vamos a cambiar de support, quizás. Y, venga, va, sí. Vamos a ir... Vamos a hacer dos partidas con Mercy en el día de hoy. Vale. Iba a hacer la otra partida con el otro, pero nada, igual. Vamos a hacerlas con Mercy. Vale. Con cuidado. Con cuidado. ¡Gracias por salvarme, equipo! ¡Lol! ¡Ay, madre mía, tíos! Madre mía, si es que voy a tener que carrilear la partida yo. Si es que voy a tener que hacerlo yo. Venga, vamos a curar a esta peña. Vamos a curar a este también. Hola. Con cuidado. Vamos a curarle. Vamos a curarle. Vamos a echarle esto. Vamos a subir para arriba. ¡Vamos a subir para arriba! Creo que se van a curar por la E. Sí, lo van a hacer. No me puedo curar. Vale. Vale, le curamos. Vale, perfecto. Muy buena esa, Junkrack. Vale. ¡Bravo! ¡Bravo, que monote soy! ¡Sí, señor! No sé cómo se escribe ahí No, de verdad, eh La gente imbécil Voy detrás, ¿sabes? Vale, joder Están todos hechos polvo, tío No se saben ni cuidar a sí mismos, eh, tío En serio Mirad, no hay un bastión ¿Cómo eres tan puto? A esa tía no le doy, eh A esa tía no le llego Los héroes nunca mueren Vamos a curar Curamos Curamos Joder, tío, LOL Es que no paran de morir, tío No puedo curar a todo el mundo Daño intensificado Me vendría bien algo de aquí Los héroes nunca mueren Lo de verdad Vaya mierda de partida Vaya mierda de equipo, tío Madre mía En fin, chicos ¿Qué queréis que os diga? O sea En fin Pues nada Otra partida Vaya tela 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 Red Vaya tegen